Bien, jóvenes, buenos días a todos. Dios me los bendiga. Hoy vamos a trabajar con el cuaderno de español y también con el libro. Tenemos dos compañeros que van a leer, Jess Marie, Elvis primero y luego de Jess Marie. Las páginas que vamos a ver el día de hoy son las páginas 296, páginas 297 y páginas 298. ¿Me escucho bien? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, profesor. Una de las cosas importantes que hay que reforzar es la comprensión lectora. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. En la clase anterior también estamos tocando el tema de la comprensión lectora y me dice un compañero de ustedes que él estaba viendo una noticia que hubo en TikTok, fíjense, en una red social y decía en esa red que había un apago mundial y él dice, pero qué raro. ¿Cómo que un apago mundial? Jamás puede haber un apago mundial. Bueno, y entonces eso está ocurriendo allá en uno de estos países europeos y apago mundial, que se espera un apago mundial. Pero él, fíjense, increíble. Como yo les digo siempre, la gotera, no? La gotera siempre ahí deja huella. Dice que él se acordó lo que yo les he dicho de comprensión lectora. Dice, no, eso no puede ser, eso es imposible. La noticia parece que estaba en ruso, algo así. Y él, ¿qué hizo? Él transformó el texto. Imagínense lo que ese chico hizo. Y dice, profesora, ¿y de verdad? ¿Usted sabe qué significaba? Que no, obviamente, profesora, obviamente que no iba a haber un apago mundial. O sea, de él, ¿cómo se va a ir la luz en todo el mundo? Era algo referente a aquel país europeo, pero era que estaba hablando, parece como que, como algo del ambiente que se esperaba como un apago mundial por el tema de los incendios de los bosques y demás. Y ya los periodistas y todos habían dicho que se esperaba un apagón mundial. Imagínense. Y entonces él me dice, moraleja, él me dice, profesora, ya yo comprendo porque usted siempre, usted nos dice que debemos leer y comprender. Cuando nosotros vamos a escuchar, no es lo mismo oír que escuchar. Y les voy a explicar por qué. Yo puedo oír cualquier cosa cuando estoy dando clase, el ruido de los carros. Puedo oír, de pronto, un animal que esté alrededor de mi patio. Pero adivinen, jóvenes. Para yo escuchar, tengo que preparar el oído. No es lo mismo oír que escuchar. Yo tengo que preparar el oído. Si yo preparo mi oído, perdón, yo puedo tener una mejor comprensión lectora. Cuando a mí me leen, ok, fíjese. Si yo tengo un libro y van a leer, yo puedo seguir la lectura y voy marcando, ¿verdad? Pero si yo no tengo el libro y me están leyendo, ¿qué debo hacer? Quedarme callado, escuchar atentamente, imaginar, ¿no? Imaginar lo que me están leyendo. Pero eso depende de dos formas. Si la persona que me está leyendo no lee bien, ¿puedo yo tener una buena comprensión lectora? ¿Puedo yo tener una buena comprensión lectora, jóvenes? A la hora de leer, a la hora de leer, yo tengo que tener buen tono de voz. Debo tener buen tono de voz, buena dicción. Dicción es buena pronunciación, buen tono de voz. ¿Ven? Debemos practicar la lectura y así podemos tener una mejor comprensión lectora. ¿Sí? Bien. Cuando yo tengo comprensión lectora, yo puedo ser analítico, o sea, que puedo analizar cualquier tema. Bien. Dicho esto, nos vamos a la página 296. Elvis en la página 296. La página 297, Yesmarie. Lean, por favor, buen tono de voz, buena dicción. Lean el título, lean todo lo que está allí en la hoja. ¿Ok? Bien. De antemano recalco nuevamente que antología es un recuento de varios textos. ¿Sí? La antología se correlaciona con la literatura. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de antología, son diferentes tipos de textos. Pueden ser cuentos, narraciones, leyendas. ¿Ven? Un recuento de textos. Iniciamos, Elvis. La globalización y la modernidad. La globalización es un fenómeno relativamente reciente en la que las economías de diferentes países se integran a una economía mundial y única. Sin embargo, este fenómeno no solamente se utiliza para hablar de economía, sino de cultura, idiomas, tecnología y telecomunicación. El debate acerca de la globalización se ha agudizado a lo largo de los últimos años, pues este fenómeno es tan apoyado como vilipendiado. Por un lado, tenemos a aquellos que ven la globalización como algo positivo, que integra y une al mundo como si se tratara de un solo país. Para la globalización no existen fronteras porque utilizan medios como internet, la televisión y medios de prensa escrita, entre otros. Para poder llegar a este lugar, lo más recóndito del planeta, el idioma inglés, que es el idioma más difundido a escala mundial, es el soporte de este nuevo paradigma de vida. Esta visión positiva de la globalización argumenta que cualquier persona, sin importar el lugar en el que se encuentre o a la cultura que es la que pertenezca, puede acceder a todas las comodidades y oportunidades de la globalización, ofrece para llevar su nivel de vida al máximo. Por otro lado, tenemos a los que se oponen rotundamente a la globalización. Estas personas enfocan su visión en los aspectos negativos que la globalización trae consigo. Uno de sus mayores argumentos se refiere a las culturas. El problema es el de las telecomunicaciones dificulten una cultura específica, en la que los valores, las costumbres y las idiosincrasias solamente completan aquello que les es conocido o familiar. Es decir, que la cultura que la globalización desea instaurar no pertenece más que a ciertos países, por lo general en buena situación económica y se olvida del resto de las culturas que existen en el mundo. Por lo tanto, las consecuencias pueden ver a diario, se dejan de utilizar prendas típicas, se comienzan a olvidar el idioma propio, por aprender el inglés, y las grandes cadenas de comida rápida constituyen los platos autóctonos. En general, los países más afectados por la globalización son los países que se encuentran en las vías de desarrollo como Panamá. Estos países, al intentar insertarse en un concepto con mejores oportunidades de desarrollo, corren el peligro de abandonar lentamente su identidad propia para conseguir una identidad globalizada. De igual forma, las artes han sufrido grandes cambios en los transcurso de los últimos años. Al intentar crear un arte que sea más fácil y rápido de comprender y consumir, los artistas se ven obligados a crear obras que tienden a la superficialidad y a la excesiva simpleza. De esta manera, el arte se convierte en un artículo pensado para un consumo rápido, entretenimiento y fácilmente desechable. Sin embargo, algunos de los abanderados del proceso de globalización defienden esta nueva forma de ver el arte, argumentando que ahora las obras son más accesibles y que los artistas tienen más espacio en los que mostrar su arte. Un ejemplo de ello es la gran difusión artística que puede encontrarse en internet, ya que ahora cualquier persona puede acceder a un blog, a una página web o a una red social de contacto. Muy bien, gracias Jesmarí, gracias Elvis, bien, miren, pudimos observar aquí unas palabritas que de pronto no estamos acostumbrados a escuchar. Cuando decimos vilipendiado, eso se refiere a despreciado. Cuando decimos recóndido, algo muy escondido, reservado o oculto, bien. Cuando decimos instaurar, establecer, fundamentar, establecer, fundar, abanderado, representante de una causa, movimiento o una organización. Ahora, ¿qué va a hacer usted? Fácil, ya usted escuchó el texto, se llama la globalización y la modernidad. ¿De qué se trata el tema? ¿Quién me puede decir? Algunas personas sí quieren la globalización porque es como una vida más fácil, pero los países en desarrollo son los más afectados porque se afecta su cultura autóctona. Ok, perfecto, muy bien, se dan cuenta. Miren lo que vamos a hacer ahora. En nuestro cuaderno de español vamos a poner taller formativo. Vamos aquí, un taller, este es un taller de comprensión lectora. Vamos a poner así, ya les comparto. Vamos aquí. Bien, usted va a poner así. Taller formativo. Taller. Taller. Taller formativo. Lo puede hacer en el área de redacción o en el área de ortografía. Bien. Taller formativo va a poner la fecha de hoy. ¿Hoy a qué estamos? Hoy estamos a viernes. A viernes. Veintinueve de octubre. De dos mil veintiuno. Taller formativo. Nueve de octubre. Bien. ¿Usted qué va a hacer? Fácil. Vamos a buscar la idea principal de esta lectura. Profesora, ¿y qué debo hacer? Fácil. Usted me va a redactar la idea principal. ¿Cuál es la idea principal? ¿Verdad? Y finalmente usted va a hacer un análisis de esta lectura. Y me va a poner una conclusión. Jóvenes, ¿alguna pregunta? A ver, vamos. Yesmari Cortés, ¿sabe qué debe hacer, hija mía? Sí, profe. Pone la idea principal. Luego lo que entendimos y la conclusión. Eso mismo, la hija. A ver. Johan Díaz, ¿sabe usted qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Hola, Johan. ¿Me escuchan? Creo que me escucho bien, ¿verdad que sí, jóvenes? Sí. Entonces ahí está. Taller formativo, pone la fecha de hoy. Va a redactar la idea principal. Va la conclusión. Allí le dejo en pantalla para que pueda notarlo. Vamos a hacerlo breve, ¿sí? Ya leímos, escuchamos, porque tengo preparado para ustedes otro taller donde vamos a hacer la diferencia. Recuerden, jóvenes, que estamos manejando lo que es comprensión lectora. Fíjense, ahora estamos palpando la lectura. ¿Por qué la estamos palpando? Primero, porque tenemos el libro. Segundo, porque vimos algunas imágenes y sabemos automáticamente de manera visual, como cuando utilizamos las infografías, estamos aquí viendo automáticamente de qué se trata. Ya vimos algunos originarios allí. Recuerden que a los indígenas se les llama originarios. Así se les debe llamar actualmente. Originarios. Sí, en algunos libros va a parecer indígenas, pero ya actualmente se les debe llamar originarios. Bien. Jóvenes, vamos a hacer esto breve porque vamos a hacer un taller diferente hoy. Primero estoy leyendo y plasmo lo que tengo en mi libro, pero ahora yo voy a leer algo que ustedes no van a tener y vamos a hacer el análisis. Para que se den cuenta por qué es importante escuchar. Porque oír y escuchar no es lo mismo, jóvenes. Yo puedo oír de todo. En el momento que estoy en el aula virtual, yo puedo oír que pasó un pájaro, que se escucha el agua, que el carro que vende legumbres está pasando. Pero si yo escucho, yo tengo que preparar el oído y si yo preparo el oído, estoy atento. Y si estoy atento, puedo tener una comprensión lectora. Es lo mismo que tengo que hacer cuando voy a estudiar cualquier tema. Yo debo escucharme, escucharme. La manera más fácil de estudiar es escucharme. O sea, estudiar en voz alta. Si yo tengo algo como ejercicio, un tema como ejercicio ya sea de ciencia, de español, de matemática, que tengo que aprender teoría. Algunas reglas yo me tengo que escuchar. Porque si yo leo para mí, no me escucho. Entonces hay que aprender a escuchar. Hay que practicar esa escucha para tener una mejor comprensión lectora. Ahora, si usted es un estudiante que tiene la capacidad para poder estudiar sin tener que hacer en voz alta, perfecto. Pero a la hora de comprender diferentes tipos de texto, es mejor escucharnos. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Ahora yo voy a leer y ustedes. Ustedes van a escuchar. Vamos aquí. A ver, Marí. A ver, Elvis. ¿Quién ha hecho algo? Johan, Eduardo. ¿De qué? ¿Del taller? Yo creo que ya. Este. Yo tengo la idea principal, profe. Vamos, vamos. Y una comprensión. Yo tengo las dos. Ok, perfecto, Daniel. Tienes las dos. Coméntame, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal de la lectura? Vamos, hijo mío. Dígame. Profesora, ¿puedo decir la idea principal? Sí, mi corazón. Te escucho, hijo. Te escucho. La idea principal de este texto nos dice que la globalización tiene aspectos positivos y negativos. Que algunas personas lo ven como algo bueno y otras como algo malo. La conclusión es que la globalización está en cada parte del mundo. No tiene límites. Utiliza el internet, la televisión, la prensa escrita, entre otros. Yo te hago una pregunta. Muy bien, Daniel. ¿Qué es para usted la globalización? ¿Qué considera usted que es la globalización? Estamos hablando aquí de la globalización y la modernidad. ¿Qué es para usted la globalización? ¿Qué será? Según lo que entendí del texto, la globalización es un fenómeno para las diferentes economías de los países. Ajá. Tomás, es un tema importante. La globalización se refiere a qué cosa. A profundizar. Ok. Es un proceso que va a ser una profundización de qué cosa. De relaciones económicas, de sociales, de culturales, de políticas. ¿Entre quién? Entre los pueblos y el mundo. Y cuando hablamos de la modernidad, en este caso, en esta imagen, nos ponen allí, nos hacen énfasis, en los originarios. Fíjese. ¿Qué pasa? Ellos se olvidan, algunos, se olvidan de sus tradiciones y ya las costumbres se están perdiendo. ¿Y qué hacen? Aprenden otros idiomas y simplemente adiós a su cultura. Ahora, a eso se refieren con modernidad, porque la globalización va cambiando el mundo. Ahorita mismo, ustedes están en un tiempo, los milenians, ¿están en qué? ¿En la moda de qué? ¿En la moda de qué? De la tecnología. Para ustedes es algo impresionante la tecnología, ¿cierto? A algunos todavía les cuesta. Entonces, miren, les voy a decir, antes nos desvivíamos por buscar información en las bibliotecas. Ya no lo hacemos, porque para nosotros es más importante buscar en el internet. Y no todo el tiempo el internet tiene todo correcto. Pero si no sé buscar bien, vaya la redundancia, de pronto la información puede ser mal interpretada. Entonces, jóvenes, yo los invito, yo los invito a que nos interesemos por la lectura. ¿Verdad? Por favor. Se sabe que estamos en la tecnología y tenemos que aprender mucho. Ahora bien, hay estudiantes que están reacios a la tecnología. Tampoco podemos estar reacios a la tecnología, ni predispuestos. ¿Qué es reacio y predispuesto? Ay, yo no puedo. Ay, yo no sé. No. Usted sabe, usted va a aprender. Porque usted en un futuro, ahí entra lo que se llama modernidad, globalización. Usted va a entrar en una universidad. Y aún en una universidad no le dicen a usted, ah, es que, profesora, es que yo no sé usar eso. Entonces, no, a los profesores de la universidad, perdonen que les hable así, a calzón quitado. Tristemente, no les interesa si usted sabe o no sabe usar la herramienta. Simplemente le dicen y usted la tiene que utilizar. Pero como usted es un estudiante, está en una era que todo es tecnología, eso es lo bueno de ustedes. Y adivinen, a ustedes les tocó el reto más importante, que yo lo digo, y lo diré siempre, les tocó el reto más importante que pudieron vivir, las clases virtuales. ¿Sí o no? Ya ustedes aguantaron las clases virtuales, ya ustedes son increíblemente guau en la tecnología. ¿Cierto, muchachos? ¿Verdad que han aprendido bastante? ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces, allí, eso lo vamos a usar, pero un poquito más a la lectura, mis amores. Tenemos que aprender a leer. Algunos estudiantes no estaban aquí cuando puse el ejemplo de que un chico de otro grado me hizo, voy a decirlo brevemente, me dio un ejemplo de una noticia malintencionada en el TikTok que decían que venía un apagón mundial. Pero como el chico es analítico, se dio cuenta, obviamente, ¿cómo va a haber un apagón mundial? Entonces, el chico lo buscó, ¿qué era? Que querían dar a entender que se esperaba un apagón mundial por las cuestiones que están pasando en los bosques, esos allá en otros países. Y como el mensaje estaba en otro idioma, los mismos periodistas los habían malinterpretado y la información estaba mal. Y dice, él me dijo en la clase, profesora, yo me acordé de usted. Usted nos dice siempre, comprensión lectora. ¿Saben? Me gustó que hice como la gotera. A él le llegó el mensaje. Es lo que les digo a ustedes. Tenemos que ser analíticos, no dejar que nadie nos cuente nada. A ver, ya nos queda un poco tiempo. Otro estudiante que tenga idea principal y conclusión de esto. Gracias, Daniel, por tu aporte. Y es, María, idea principal del texto. Que todos los países estén en la globalización para que sean como uno solo tanto económicamente como en tecnología, cultura e idioma para que relativamente sea más fácil, aparte de modernizar el mundo. Conclusión. Como todo aquello, fenómeno tiene cosas positivas y negativas. Al momento de modernizar el mundo se pierden costumbres de los tiempos pasados. Ok, muy bien, muy bien. ¿Quién tiene otro aporte? Eduardo Tuñón, ¿qué hizo, hijo? Eduardo, ¿me escucha? Eduardo. ¿Qué puso, hijo? No se te escucha, mi rey. No, todavía no lo he terminado. Ok, Johan. A ver, ¿quién hizo? ¿Quién hizo otro aporte? Jali. Yaelis. JanMichael. Yair, Josué, Everardo, Grace. Grace levantó la mano. Grace, dígame, hija. Iba a decir algo, hija. No. ¿Terminaste? No. Profesor, yo todavía no he terminado. ¿Ven? Ok. Por eso estamos trabajando este tema de comprensión lectora. Debemos analizar, jóvenes. Debemos analizar. Después de la lectura, anota los aspectos de la sociedad que se han globalizado según el texto. Ponga la fecha de hoy, las páginas que hemos visto. 296, 297, 297, 298. Primero hicimos un taller formativo donde íbamos a buscar la idea principal y luego la conclusión. Anota los aspectos donde la sociedad que se han globalizado según el texto. Anota los aspectos de la sociedad que se han globalizado según el texto. La economía, la cultura, los idiomas, la tecnología, las telecomunicaciones y las artes. Identifica cuáles son los países más afectados por la globalización. Los países en vía de desarrollo. Cita tres consecuencias negativas de la globalización en la cultura. Se dejan utilizar prendas típicas, obviamente. Los que son originarios ya no van a vestir de esa manera. Se reemplaza el idioma por opio, por el inglés y se sustituyen platillos autóctonos. En este caso la gastronomía lo vamos a sustituir. Completa el esquema en el que sintetices las dos posturas sobre la globalización que expresa el texto. Aspectos positivos, aspectos negativos. Aquí esto lo hicimos brevemente en una conclusión, lo que es la globalización. Bien, jóvenes. Gracias por estar aquí. Dios me los bendiga. Que pasen un excelente fin de semana. Recuerden que tenemos clases el primero de noviembre, el dos no tenemos clases, el tres no tenemos clases, el cuatro no tenemos clases, el cinco no tenemos clases, nos vemos el ocho de noviembre. Pero el primero tenemos clases, tenemos un taller donde debe entrar al aula virtual, allí lo dice, con sus lápices de colores, con su cuaderno de español para trabajar. Vamos a hacer un taller, les envié por mensajería unas diapositivas acerca de los días patios. Dios me los bendiga. Chao.